¿Ya? ¿Ya? Ok. Aló, 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 aló. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a las sesiones de la tarde en este Summit de Tecnología. Me presento, mi nombre es Claudia Telles. Yo soy la Country Manager para Colombia, Perú y Chile de Kayak. Ahora, en un momento, les cuento qué es Kayak. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Francisco Muñoz. Soy el Country Manager para Colombia y Venezuela de Amadeus. Van a ver durante la presentación que tenemos mucho que ver con todo el tema de los viajes. Básicamente, lo que vamos a hablar hoy en estos minutos va a ser de turismo y de viajes. Entonces, vamos a empezar con Claudia. Dale. Vale. Bueno. No me está funcionando. Ok. ¿No está logística? Bueno, mientras el tema logístico, les cuento un poco qué es Kayak. Kayak es un motor de búsqueda de la vertical de viajes a nivel global. Somos los líderes del mercado a nivel global en temas de motores de búsqueda. Trabajamos todas las verticales de viaje, todos los participantes de las verticales de viaje. Ahora les voy a hacer una intro rápida. Estamos presentes en más de 40 países. Trabajamos en más de 20 idiomas. Y lo que hacemos es dedicarnos a los temas tecnológicos y de data en temas de viaje para proveer las mejores soluciones en el momento de planificar y comprar un viaje. Nosotros como Kayak no vendemos nada. Lo que hacemos es aglomerar la oferta que existe con los diferentes participantes del mercado. Y al aglomerar la oferta lo que hacemos es que el usuario final se acerca a nosotros y escoge las mejores opciones. Dentro del ecosistema digital de la vertical de viajes hay varios participantes. Entre esos está Amadeus que es un GDS. Ahora Juan Francisco pues ahonda en la parte suya del tema. Y dentro del ecosistema digital que existe en la vertical de viajes estamos los metabuscadores. Que como les decía aglomeramos toda la oferta que existe en el mercado. Están las agencias de viaje online, las agencias de viaje tradicionales con participación online, las aerolíneas, las cadenas hoteleras, los GDS. Y nosotros que somos quienes ofrecemos como la oferta completa. ¿No pasó? ¿Tú me la puedes pasar manual desde ahí? Ok. Mientras eso pasa, no tengo ningún problema en irles dando la intro que tenía en los slides. Les voy a contar un poco y vamos a hablar un poco de cómo hay una transformación digital en una vertical que ha sido muy tradicional a través de la historia del tiempo. En mi época cuando yo era pequeñita, estábamos en un momento en que planear un viaje era toda una aventura en familia. Nos íbamos en el carro hasta la agencia de viajes física. Nos sentábamos, le pedíamos a la gente de viajes que nos cotizara, que nos contara cuál era la oferta que había en el mercado. Teníamos que esperar para que en ese momento la tecnología... Si puedes pasarlo al siguiente, por favor. Porque no me... A que la tecnología nos entregara la respuesta adecuada, cuál era la oferta que estaba cargada en plataformas como Amadeus o como los diferentes GDS. Muchas veces lo que sucedía es que cotizábamos los viajes desde plataformas telefónicas y esta era una situación muy habitual. Su llamada es muy importante para nosotros, por favor espere. Y ahí nos podíamos quedar días, días esperando para poder planificar un viaje. La que sigue, por favor, porque no me está funcionando. Te voy a ir haciendo como caritas. Dime. ¿Sí? Ahí lo reinicié, pero no. Se apagaba. Vale. Entonces, lo que hacíamos o cuando íbamos físicamente, pues simplemente nos contestaban cosas como esta. Donde planificar un viaje también dependía de la oferta que había en esa agencia de viajes específicamente. Y muchas veces hasta la negociación de precios se daba según el cliente. Entonces, ¿me puedo hacer un descuentico en los pasajes? Sí, porque usted está bien fiel, le hacemos un descuentico de X, Y o Z. Y realmente nosotros como usuarios o como consumidores no teníamos acceso a la información de plataformas como Amadeus. Simplemente dependíamos 100% de lo que la agencia de viajes nos mostraba. Pero, ¿qué pasa más adelante? Y es que después de ir a la agencia para programar las vacaciones, empezamos a vivir un... Empezamos a analizar cómo era ese viaje del consumidor en un principio. Entonces, el viaje del consumidor era supremamente fácil. Era desear viajar. Simplemente queremos hacer las vacaciones. Vamos a planear el descanso de fin de año, de mitad de año. Vamos a la agencia de viajes. La agencia de viajes nos entrega unas opciones muy limitadas. Porque es con quien ellos tuvieran convenios o con quien ellos tuvieran algún tipo de relación comercial que fuera benéfica. Se hace el pago y me voy. Y esa era toda mi experiencia de viaje como tal. Y de ahí, lo que empieza a suceder es que empezamos esta revolución tecnológica. Una revolución tecnológica en donde hoy en día, si ustedes se miran a sí mismos, estamos hiperconectados. Es preferible dejar las llaves de la casa que dejar el celular. El celular es una extensión hoy en día de lo que somos nosotros. Todo lo que uno hace hoy en día está básicamente ligado a alguna actividad celular. Y si uno mira los números de search, de búsquedas en Google, la mayoría de nosotros lo que hacemos hoy en día antes de comprar o de tomar cualquier decisión es buscar. Buscar la información en internet para poder tomar decisiones informadas. Por eso la industria hoy en día tiene que moverse y adaptarse al consumidor. Es decir, tenemos que estar en los puntos y tocar a los consumidores en los momentos en donde el consumidor está. Y el consumidor ya no está en estos procesos tan simples. El consumidor hoy en día se mueve de una manera diferente. El consumidor se mueve rápido. El consumidor se mueve de una forma en que nosotros tenemos que aprender a leer antes de tomar decisiones. Y sobre lo que el consumidor haga o piense es que tenemos que activarnos. Sin olvidar que ahora estamos en plataformas tecnológicas y que los consumidores están moviendo más rápido que las empresas en las plataformas tecnológicas. Y eso lo estamos viendo en una vertical como la de viajes hoy en día. El consumidor está hoy cada día más dispuesto a buscar en internet, pero los jugadores del mercado no están tecnológicamente tan listos para participar en estas plataformas. Esta es una frase de Steve Jobs en donde él nos recuerda en su momento que tenemos que empezar por la experiencia del consumidor y a través de lo que es la experiencia del consumidor tenemos que movernos hacia atrás para proveer la solución tecnológica. No es crear una solución tecnológica primero para buscar cómo adaptar al consumidor. Tenemos que entender claramente qué es lo que el consumidor quiere y sobre eso hacer el desarrollo tecnológico. Esa es claramente la filosofía de una compañía como Apple, que fue el pionero y el que nos llevó a todos nosotros en este momento a escuchar música digital. Entonces, es dónde está el consumidor y hacia dónde me quiero mover. Yo, perdón. Bueno, entonces, con base en esta migración del consumidor de hacia dónde quiere ir y hacia dónde se está moviendo, es que nosotros empezamos a mirar como compañía, como nosotros kayak, cómo podemos darle soluciones a los consumidores y cómo podemos mostrarles a los consumidores atenderlos en cada uno de los puntos nuevos del viaje, de su viaje de compra. Porque el viaje de compra del consumidor hoy en día, dentro de la vertical de viajes, es mucho más compleja de lo que era hace 10 años. Hoy en día tenemos que tocar al consumidor en todos estos pasos. El consumidor hoy en día tiene ganas de viajar, va en línea, hace una búsqueda extensiva sobre las diferentes opciones que le vamos a presentar. Tenemos un ambiente completamente competitivo en donde están presentes todas las aerolíneas, muchas agencias de viaje online, muchas agencias de viaje tradicionales que están empezando a participar, están los GDS con toda su base informativa. Y el consumidor adicionalmente está buscando soluciones a la medida. Hoy en día ya no es el empaquetamiento que teníamos antes, que es el empaquetamiento donde le decían hotel en Nueva York, este es el único vuelo que hay en Bogotá, Nueva York, y este es el plan de comidas y sale. Hoy en día el consumidor puede darse el lujo de escoger cómo llegar, por cuál aeropuerto, en qué aerolínea, a qué horas quiere viajar, en qué hotel se quiere quedar, si quiere alquilar un vehículo o no y cómo se va a mover dentro de las ciudades. Entonces, las soluciones son individuales y por eso tenemos que empezar a buscar soluciones de manera individual. Después se realiza la compra como tal de cualquiera sea el producto que vaya a buscar el consumidor y llega el momento del viaje. Pero la experiencia de viaje no termina en el momento del viaje. La experiencia del viaje termina el día que yo regreso y ya posteé en los medios sociales todo mi viaje. Y lo compartí con mi familia y lo compartí con mis amigos y entré a TripAdvisor y escribí mis referencias de cada uno de los lugares que visité. Ahí termina el viaje. El viaje no termina cuando el consumidor se monta en el avión. Entonces, ¿cómo acompañamos al consumidor durante el gerenciamiento de su viaje? Y ahí es cuando las compañías como nosotros entramos a transformar de manera digital la experiencia del usuario. Kayak comenzó en el año 2004 como un metabuscador simple, donde era esto y ustedes entran al home y es esto. Tenemos verticales, diferentes verticales, de hotelerías, de vuelos, de autos. En algunos países, en Estados Unidos, lanzamos cruceros este año. En algunos países tenemos la vertical de trenes. Y bueno, dependiendo de cómo se vayan moviendo los mercados, vamos activando verticales. Pero el consumidor, como vimos, ya no solamente va a ir a buscar tres verticales. Quiere una experiencia completa. Entonces, esa experiencia completa... ¿No pasa? Ya pasa. Esa experiencia completa lo que hace hoy en día es no solamente entregar un listado de resultados, sino una experiencia que le permita tomar decisiones informadas. Cuando ustedes entran, lo que estamos viendo hoy en día es que ustedes, como consumidores, quieren buscar todo de una sola vez. No quiero entrar y abrir la página de 15 aerolíneas una tras otra para ver dónde comprar. Ni de 15 agencias de viaje para ver cuál tiene el mejor precio. Lo que necesito es un solo sitio que me muestre todo. A todos esos jugadores y me dé una escala, ya sea de valores o de beneficios, depende de lo que yo esté buscando, para poder tomar la mejor decisión informada. Pero adicional a eso, cuando nosotros manejamos diferentes proveedores a nivel global, les pongo en contexto, tenemos más de 500 aerolíneas a nivel mundial, más de 900 mil hoteles o cadenas hoteleras afiliadas y casi todas las agencias de viaje online que están en el mercado. Eso nos permite presentar todo tipo de resultados para que las personas tomen decisiones con criterios claros e informados. Entonces, tienen la opción. Finalmente, si yo no quiero comprar lo más económico porque soy de puntos de KLM, pues yo decido dónde quiero comprar. Así el precio sea más alto, pero a la final es el poder mío como consumidor. Pero adicionalmente, con base en la data y en la analítica, que eso es supremamente importante, cuando ustedes como industria manejan consumidores finales o están en los segmentos de retail o tienen la posibilidad de conocer a sus clientes, en el caso nuestro tenemos 1.5 billones de búsquedas al año en toda nuestra plataforma global. Esto es una cantidad de información y data inmensa que nos permite entender cómo funciona el colombiano que busca, que quiere, a diferencia del peruano, o el chileno, o el mexicano, o el argentino, o el americano. Y eso, además, nos deja leer, nos deja recomendarle a nuestro consumidor qué debe hacer. Por ejemplo, acá. Bogotá, París, fechas aleatorias. No compre todavía, espere. Porque este tiquete tiende a bajar. Cuando un tiquete tiende a bajar y cuando yo soy un consumidor que estoy buscando en una plataforma que no me vende, sino que me da información, pues puedo tener la transferencia de decirle a una persona no compre. No compre todavía. Esa es nuestra recomendación. O compre ya porque tiende a subir. Y puedo, como consumidor, en ese ciclo que vimos de compra, tener la potestad y la posibilidad de tomar decisiones en el momento adecuado. Tenemos alertas. Ustedes, como consumidores, pueden definir. Quiero tal ruta para unas vacaciones y necesito que una alerta me informe cuando el tiquete sube o baja. Para no tener que estar entrando a la plataforma. Para que me hagan la vida cómoda y tranquila. Y de ahí, esto es un claro ejemplo en el que vemos cómo, de la necesidad de un consumidor, la tecnología construye para darle una solución. Y no al contrario. Lo que hicimos fue entender que la gente no quiere estar todo el tiempo entrando a buscar, volviéndose loco para armar las vacaciones, sino que quieren simplificarse la vida. Y estas son formas de simplificar las soluciones para los consumidores. Es ahí donde ustedes tienen que conocer sus negocios respectivos y ver cómo pueden adelantarse a las necesidades de sus clientes. Pero, entonces, también nos dimos cuenta que los viajeros a nivel global muchas veces, y en estos países cuando empezamos operaciones en Asia-Pacífico y operaciones en Latinoamérica, nos dimos cuenta que existe un mito urbano súper complejo en donde creemos que viajar es sólo para los que tienen plata. Viajar es dificilísimo, para viajar se necesitan millones, para viajar es muy difícil. Entonces, desarrollamos un servicio dentro de Kayak, que todos nuestros servicios son gratuitos, simplemente son plataformas abiertas para que puedan utilizarlas, que les permite, que se llama Explore, y les permite entrar a las personas y decir, yo tengo un presupuesto de un millón de pesos para mi vuelo, ¿a dónde puedo llegar? Entro, pongo la información, y en el mapamundi me dice Kayak a dónde puede llegar con un millón de pesos, o con dos, o con lo que sea que sea el presupuesto. Eso lo que hace es permitirle a la gente viajar a nivel global y entender que los viajes no son solamente para las personas con altos ingresos económicos. Viajar es para todos, sólo hay que saber buscar, y la información está, la información existe. Lo que pasa es que hay que saber utilizar la información y la data. Pero como les decía, la experiencia de viaje no se puede terminar en el momento en que yo viajo. La experiencia de viaje empieza desde el momento del sueño hasta el momento de finalización en redes sociales. Pero hay una parte compleja del viaje, que es cuando nos vamos a montar el avión y empezamos, ¿dónde está el pasabordo? ¿Y dónde está la reserva del hotel con la dirección a dónde voy a llegar? Porque si yo no sé para dónde voy a llegar. Y venga, ¿mi vuelo sale a las 5 o sale a las 6? ¿Y sale en el aeropuerto de JFK o sale en la guardia? ¿O para dónde voy a coger? Porque no tengo ni idea. Y entonces uno es buscando en 50 mil papeles. Entonces, cuando nos dimos cuenta, estudiando al consumidor, que hay una problemática en facilidad y en manualidad de los viajes, decidimos crear otra herramienta que se llama Trips, que es una agenda que va a permitirles tener en el mismo lugar todo su itinerario de viaje. Pero adicional a su itinerario de viaje, si en ese viaje compraron boletas para un concierto, para un museo, para lo que sea, y las compraron de manera digital, también todas esas diferentes actividades pueden quedar incluidas dentro de esa agenda. Al quedar incluidas en esa agenda, lo que se hace es que en su teléfono celular, en nuestra aplicación, van a tener toda la información del viaje. No van a tener que cargar papelitos que se pierden, ni direcciones que después se les embolatan, ni números telefónicos de los hoteles por si acaso. Tienen todo en un mismo lugar, en el mismo sitio. Este es desarrollo tecnológico que además viene acompañado de entender que las plataformas digitales no solamente se dan en los sitios web tradicionales, sino que tenemos que avanzar hacia el desarrollo de plataformas y aplicaciones móviles porque nuestros consumidores hoy en día dejaron de pedir el taxi así para pedirlo así. Dejaron de planificar un viaje sentados en la agencia de viajes para coordinarlo en el teléfono. Y dejaron de hacer muchas actividades que hacíamos de manera tradicional porque ahora dependemos de la telefonía y de los móviles para todo. Así que tenemos que estar presentes ahí. Y el secreto de tener aplicaciones como la nuestra, que tiene más de 60 millones de descargas a nivel global, con casi el 90% de los usuarios activos, es eso. Desarrollar aplicaciones que sean utilizables. No que sean solamente para descargar y mueran en el teléfono, sino que el usuario las utilice. Y es ahí uno de los secretos de la transformación tecnológica a tecnologías digitales móviles. Entonces, hoy en día es muy importante que te dan en cuenta que tenemos que acompañar al consumidor de principio a fin en su experiencia. No solo tocarlo en un punto. Porque de principio a fin es que logramos que el consumidor se quede con nosotros como marca. Y ahí es cuando Kayak hace más o menos un año aproximadamente, nos hacemos una pregunta internamente. Nosotros trabajamos en una compañía que es muy innovadora. El 70% de nuestra planta trabaja solamente en temas de tecnología y desarrollo. El otro 30% somos los comerciales de mercadeo, recursos humanos y demás. Y estamos enfocados solamente en ver cómo mejoramos la experiencia del usuario y cómo desarrollamos soluciones alternativas solo para viajes. Nosotros no tocamos ninguna otra vertical, ni nos interesa entrar a ninguna otra vertical de negocio. Y cómo logramos que los usuarios tengan la mejor experiencia de viajes completa. Eso nos permite preguntarnos para adelante qué pasa cuando los avances tecnológicos siguen sin freno. Hoy en día, si nosotros miramos la industria del turismo, vemos que en países como Colombia estamos tratando de ponernos al día en donde está la industria global. Es decir, estamos como tratando de lograr llegar a lo que otros empezaron hace 5 años. Pero resulta que la industria ya va muchísimo más adelante. Entonces, nosotros a nivel global empezamos a romper esquemas y empezamos a entender que la parte tecnológica ya no va solamente en un metabuscador, en que la gente digita www.cayac.com.co y entra y hace una búsqueda y de ahí lo redireccionamos a lo que haya escogido. Hoy en día, en países donde la interacción con los temas digitales y tecnología va mucho más adelante, el consumidor ya no entra al computador y busca. El consumidor entra a Facebook y le escribe a un bot. Hola, quiero viajar a Bogotá, Medellín. Y el bot de Facebook le contesta directamente. ¿Qué es esto? Hoy en día, nosotros ya desarrollamos un bot. Está activo en algunos países. En Latinoamérica está activo en Brasil y lanzamos México hace como 15 días. El bot simplemente es entrar al chat de Facebook, buscar kayak y escribirle a kayak. Y kayak, sin necesidad de abrir la página de kayak, me responde. Me responde, ok, su vuelo es ahorrido, o quiere otra ruta de origen, estas son las opciones, cuáles son los hoteles. Y desde ahí, yo hago la reserva, desde ahí hago la compra, desde ahí hago mi experiencia de viaje. Y nunca entré a la página de kayak. Este fue el primer acercamiento que hicimos con bots, con tecnología, digamos que un poco más avanzada, inteligencia artificial. Y descubrimos que ha sido bastante exitoso nuestro mercado de lanzamiento para todos los productos es Estados Unidos, que para nosotros es el mercado más grande y más importante. Lo que nos permite ensayar los desarrollos en un mercado realmente relevante y si funcionan, pues sabemos que es un producto que va a funcionar. Y entonces ahí decidimos empezar a trabajar con inteligencia artificial y empezar a trabajar con la data que tenemos, porque a la final la data que tenemos es lo que realmente nos provee este tipo de soluciones. Un poco de lenguaje humano, un poco de inteligencia artificial, todo en una misma receta, nuestros ingenieros trabajando y desarrollamos nuestra solución de viajes en la plataforma Alexa. Alexa es la solución de inteligencia artificial que tiene Amazon a nivel global, pero pues hoy en día es realmente fuerte en Estados Unidos. Entonces, hoy en día, a través de Alexa, quienes tienen Alexa en su casa, simplemente le hablan a Alexa, como hablarle a Siri y la de iPhone. Y le dicen, Alexa, quiero irme mañana a Medellín. Y Alexa le contesta, perfecto, mañana hay vuelo a las 3, a las 4, a las 5, con tal aerolínea vale tanto. Listo, Alexa, por favor, comprar. ¿Con cuál proveedor? Con XYZ. Listo, compre con X. Su tarjeta de crédito está cargada. Usted no tocó el computador, usted puede estar picando cebolla. Y no hay ningún problema. Entonces, ya avanzamos y nos fuimos mucho más adelante en temas de inteligencia artificial. En enero lanzamos Google Home, que es nuestra solución y nuestra interfaz con la solución que se llama Google Home. Es bastante parecido y similar a Alexa. Y es una solución que nos permite interactuar de nuevo con el consumidor de una manera verbal, no de una manera, digamos, que física en los computadores o en los móviles. Y que nos permite darle soluciones integrales, ahorrando tiempo. Porque finalmente la búsqueda de viajes, pues es un tema que en Colombia, en promedio, el colombiano es rápido. En Latinoamérica, en términos de decisión de viajes, el colombiano se demora más o menos 3 minutos escogiendo un vuelo, 4 minutos escogiendo un hotel. Y después de esos 3 o 4 minutos, hace una compra de manera inmediata. Pero aún así es tiempo. Es tiempo que hay que invertirle en la noche, en la tarde o en la mañana. Y ahorita que fue, no sé si ustedes vieron el F8 de Facebook en Estados Unidos. Hicieron su reunión anual con los lanzamientos y con las innovaciones que vienen cada año en Facebook. Ahorita en el F8, Facebook lanzó unas extensiones de esos chatbots para mejorar la usabilidad por parte del usuario y para, a nivel empresa o a nivel industria, hacer desarrollos que permitan soluciones más interesantes. Ese mismo día del lanzamiento del F8 a nivel global, nosotros nos adelantamos y lanzamos también nuestra solución de extensiones en donde, a raíz de experiencia del usuario, nos dimos cuenta, no sé si para ustedes acá es muy fácil, para mí y para muchas personas suele ser muy difícil organizar siquiera una comida de familia. Porque yo no puedo, el otro tiene una piñata, el otro tiene que irse a tomar vinos, el otro tiene vacaciones. Y organizar un evento con amigos o familia es bastante complicado porque lograr una fecha en común es dificilísimo. Entonces hicimos un desarrollo dentro del chatbot donde simplemente en un grupo se crea el grupo de los que van a viajar y se les empieza a preguntar ¿cuándo pueden viajar entre tal fecha y tal fecha? Hacen una votación. ¿Qué destino prefieren? ¿El de playa o el de bosque? Y todos los que van a viajar votan. Finalmente, el mismo chatbot nos responde, ok, la mejor fecha para viajar es tal, a tal destino porque la mayoría gana. Les organizamos el viaje y el chatbot les organiza el viaje. Les busca los tiquetes, les busca los hoteles, les busca los destinos. Y lo que hacemos es organizar y desarrollar una forma fácil de solucionar. Lo que busco yo invitarlos y crearles conciencia hoy en día en esta charla es invitarlos a que realmente miren en dónde está parada cada una de sus industrias y de sus empresas, dónde está parado cada uno de sus consumidores, cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades y a través de esos dolores y necesidades buscar partners tecnológicos que les ayuden a acercarse a los consumidores de manera relevante y fácil para solucionarles esos problemas que tienen hoy en día. Antes de inventarse una aplicación, busquen qué es lo que quieren hacer con la aplicación, qué van a solucionar, qué van a generar de valor agregado para la compañía y qué le van a generar de valor agregado al consumidor. La idea de la tecnología no es estar en una plataforma por estar. La idea de la tecnología es estar en una plataforma con un fin, buscando una solución y buscando entregar un valor agregado que le permita a ustedes tener más ventas y al consumidor tener una mejor experiencia de usuario con la marca. Ahora Juan Francisco va a hablarles desde la otra parte de la industria. Para ponerlos en contexto, Kayak o Amadeus es uno de los partners más importantes en la industria en este momento. Trabajamos muy de la mano. Bueno, super, gracias Claudia. Si aquí tenemos una pantalla con un reloj así enorme. Estoy hablando vivamente. ¿Estoy acá o qué? Espérate que cargue. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunas tendencias. Les voy a contar algunas tendencias de los usuarios al 2030. Cómo se visualizan nuestros clientes hacia el futuro. Algunas tendencias, algunas tecnologías que están pasando, que van muy de la mano con lo que habló Claudia. Algunas cosas. Aquí. ¿Qué está acá? Bueno, me acabo de dar cuenta que mi charla es mañana. Me acabo de dar cuenta que mi charla es mañana. Gracias. Bueno, vamos. 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 Aquí más que entender es visual. Hay que ser una vez más visual. Una vez que seleccionada, un viajero va a seleccionar la oportunidad y ver el mapa de aeropuerto de aeropuerto. Select a seat. You will also add other services to your booking. Once you have all set for your trip you can move ahead with the payment. Esto podría cambiar la manera que los viajeros comprarán viajes ayudando a los aerolíneos y otras compañías de viajero a ser los negocios de la siguiente generación En la era del viajero empoderado Navitair y Amadeus ayudan a los aerolíneos a formar una experiencia personalizada en cada fase de la viaje Esto parece como el futuro y uno lo ve lejos y ve esto y dice no, tampoco, eso no pasa Bueno, yo no sé cuántos de ustedes aquí tengan todavía un Nokia o jueguen culebrita en el celular o tengan el BlackBerry y había cosas que uno veía antes que decían, no, eso no va a pasar o no me imagino eso eso es por allá en el 2000 quién sabe cuándo pues hoy está pasando hoy hay cosas que están pasando Les cuento en esta diapositiva qué hace Amadeus Amadeus es una compañía europea con presencia en más de 195 países básicamente nosotros lo que somos es un GDS que es un Global Distribution System lo que hacemos es que los proveedores de turismo tanto aerolíneas como hoteles, seguros, carros y demás pasan a través de Amadeus y nosotros vamos a las agencias de viajes tanto online como offline eso es lo que hacemos tenemos presencia en 195 países entonces manejamos una información global pues imaginarán la información que manejaremos nosotros con 700 aerolíneas en el mundo seguramente ustedes han visto los que viajaron no sé, por Avianca cuando les piden el código de reserva y dice código Amadeus esa es toda la información que nosotros manejamos todo el contenido de las aerolíneas el contenido de los hoteles el contenido de los autos nosotros lo recibimos y lo repartimos a las agencias de viajes tanto offline como online en el caso de digamos de Kayak es uno de nuestros clientes y nuestros partners principales pero qué es lo que vamos a ver hoy en términos de industria o hacia dónde vamos o hacia dónde hacia dónde vislumbramos un poquito lo que va a pasar en el tema de viajes lo decía Claudia ahorita el tema de la movilidad el tema de la era de los dispositivos móviles seguramente no sé si todos ustedes pero en su gran mayoría me atrevo a decir el 80-85% de los que están acá hicieron su web check-in por el celular ahora hay hoteles que le están haciendo la llave por el celular llega a una recepción le pone el celular y uno llega a la puerta del hotel y pone el celular y lo abre ya hay aplicaciones para pagar con el celular de un restaurante y entrega el celular o sea el celular lo que tú estás diciendo ahorita Claudia el celular es como todo es como una extensión del ser humano ¿qué pasa? pues hay más gente conectada ¿y eso qué hace? pues tenemos todo el tema de la revolución de social media es decir hoy hoy nos enteramos de todo lo que pasa a veces decimos no sé si antes no pasaba lo que pasa hoy yo creo que es que antes era mucho más difícil enterarse hoy cualquier cosa que pase hoy cualquier video hoy cualquier persona que tenga problemas en un avión por X o Y motivo una persona que se toma unos tragos de más en un avión se entera todo el planeta que se emborrachó en un avión yo creo que antes toda mucha gente se emborrachaba en los aviones pero pues nadie tenía ni idea hoy en todas partes sale cualquier cosa cualquier video se vuelve viral en dos segundos en dos segundos el planeta entero sabe lo que uno hizo entonces está todo el mundo conectado está el tema de la social media y entonces uno ¿uno qué hace? digamos uno desde el punto de vista de turismo ¿qué tiene que hacer? pues trabajar en eso porque hoy hoy es muy fácil todo hoy es muy fácil llegar a cualquier parte del planeta yo creo me atrevo a decir que con dos vuelos está uno en cualquier parte del mundo antes era muy difícil antes uno ir a no sé hacia o a cualquier parte pues era un poco más complejo hoy dos vuelos están en cualquier parte del planeta entonces es muy fácil ¿qué pasa ahora con la tema de los millennials y la generación Z? pues que nacieron con internet nacieron con la velocidad nacieron con la información nacieron con toda la mano son supremamente documentados más que uno la gente que trabaja en turismo la gente de viajes lo tiene muy difícil porque es que el cliente llega absolutamente documentado sabe cuánto vale cómo está lo que decía esto ahorita uno pone en una página tengo dos mil dólares para viajar le aparece ¿para qué le alcanza? ¿dónde le alcanza? ¿y dónde le lleva? entonces ahí hay un tema para trabajar importante con las agencias de viajes offline sobre todo que tienen que reinventarse enfocarse mucho más en el tema de la tecnología en atender de pronto la necesidad de los clientes desde el punto de vista corporativo y bueno ¿qué pasa con la movilidad o con los celulares? aquí ven la mitad de la población mundial hoy cuenta con una suscripción a un servicio de telefonía móvil en comparación hace 10 años era uno de cada 5 personas para el 2020 se pronostica un billón de suscriptores una vez más el tema de la movilidad es absolutamente importante si nosotros queremos estar en cualquier negocio que estemos pero sobre todo en el turismo tenemos que tener un tema de movilidad y está previaje durante el viaje y después del viaje antes los clientes se iban para no sé se iban de viaje propongo un ejemplo duro pero no sé se iban para Turquía y en ese momento pasaba algo en Istambul como pasó hace relativamente poco y una bomba alguna cosa y la gente decía yo tengo unos clientes allá y no sabían cómo les fue ni qué pasó sino cuando volvían cuando volvían cómo les fue qué les pasó no sé ahora están informando completamente oiga pasó esto hace un mes o dos meses un poco más que se inundó en París el Louvre creo entonces uno le puede invitar a la gente oiga se inundó el Louvre no se vaya ese día para el museo es decir hay gente que está permanentemente conectada con lo que está pasando en el día a día en su viaje y después del viaje pues está conectado con las redes donde pone cómo le fue donde pone foto de la comida donde pone foto de la cucaracha que le salió en el hotel donde pone foto no sé qué y la gente otra vez empieza el ciclo porque cuando va a viajar se conecta al celular mira la experiencia de otras personas en el sitio destino y empieza otra vez el ciclo del viaje previaje durante viaje y después del viaje tenemos que estar conectados digamos en todo el ecosistema de eso cuáles son las expectativas del viajero digamos un poco más hacia el 2030 se esperan que viajen más de 1.8 billones de personas viajando por el mundo 5% de incremento anual en tráfico de pasajeros particularmente en Latinoamérica y Colombia afortunadamente ha tenido un crecimiento muy importante en viajes seguimos creciendo en pasajeros seguimos creciendo en gente que viene del extranjero que viene de otros países a Colombia todavía nos falta para que ustedes tengan una información estamos alrededor de unos 5 millones de pasajeros de personas que vienen de afuera hacia Colombia países como México están alrededor de los 25 millones de personas al año claro tiene una riqueza cultural gastronómica enorme pero yo creo que Colombia también lo tiene y podemos nosotros también trabajar para tener volúmenes muy altos de gente que venga de afuera pero eso está creciendo a tasas del 8 del 7, 8, 9, 10% anual y eso es importantísimo ¿puedes prender ese por favor? ahí es perdón te interrumpo ahí es súper importante resaltar para darles una idea las búsquedas hechas en Norteamérica que para nosotros Norteamérica es Estados Unidos y Canadá Colombia tiene dos destinos dentro del top 10 que buscan los norteamericanos uno es Medellín y el otro es Cartagena hay mucho por explotar en Colombia todavía y es un destino muy buscado a nivel global entonces el que esté trabajando en turismo aprovechese de esa situación hoy en día porque de verdad es un destino porque estamos de moda realmente uno sale y uno va afuera de Colombia y a otros países y estamos de moda y la gente quiere venir a Colombia quiere venir a sitios donde antes no iba así nosotros independientemente si aquí en Colombia unos que sí que no que la paz que no que lo que sea afuera la gente lo ve muy positivo y la gente ve un tema de Colombia como un destino como un destino preferencial aquí hay un estudio bastante interesante que está es de este año de este año Research Intelligence 2017 que habla sobre las futuras tribus viajeras y estamos hablando del 2030 en Latinoamérica y cómo nosotros enfocamos o cómo segmentamos el tema de los viajes y cómo y cómo nos ubicamos cada uno aquí no necesariamente en uno podemos estar hoy podemos ser un viajero por obligación que es el viajero de negocios el viajero que sale el viajero que que digamos le toca como dice su nombre por obligación pero mañana podemos ser un amante de la comodidad aquí están personas entre los 35 y los 40 y los 44 años México es el país de Latinoamérica que más fuerza tiene en esta en esta tribu amante de la comodidad gente que ya tiene un ingreso decente que le gusta viajar bien que le gusta estar tranquilo que le gusta algunos lujos si no es en business no importa pero van bien y van a un hotel que no es el más lujoso pero es un hotelito bueno no son mochileros sino se dan un gustos unos gustos digamos sencillos pero son amantes de la comodidad está el cazador de lujo que Colombia es el país donde más cazadores de lujo hay ya estamos hablando de gente que le gusta efectivamente como dice ahí pues ir a sitios exóticos pagar hoteles costosos no viajan sino en business digamos que esto empieza a segmentar mucho más al viajero antes la segmentación lo comentábamos ahorita el almuerzo era como segmentame el mercado hombres y mujeres mayores de no estratos 5 y 6 eso no decía nada hoy en día empieza uno a ser mucho más enfocado buscadores de capital social Brasil y los entre 18 y 44 años plurista cultural y trotamundos comprometidos trotamundos comprometidos Colombia también es el país de Latinoamérica que más trotamundos comprometidos tiene está entre los 18 y 34 años y son esas personas que les gusta ir por el mundo buscando sitios diferentes sitios exóticos pero buscan siempre el mercadito local la cultura y conocer y probar la comida que hacen ahí estar con la gente y entender mucho cómo funciona la cultura involucrarse mucho más y el plurista cultural está entre los 18 y 24 años y es similar al trotamundos comprometido pero este es un poco más mucho más ecológico con el planeta y con las culturas y con las culturas locales y el plurista cultural es esa persona que le gusta viajar conocer pero bien pero bien y sin pasar trabajos pero van a Tailandia y se recorren y se van un mes entero para Asia a conocer a conocer la cultura a estar ahí pero digamos con unas ciertas comodidades que el trotamundos comprometido aquí por la edad pues son un poco más digamos mochileros por decirlo así y aquí vemos en el 2030 entre los viajeros vendrán de una extensión más amplia de naciones donde está APAC que es Asia Pacífico los mercados africanos y Latinoamérica efectivamente son los que van a marcar el crecimiento en los próximos años en viajeros en gente que se va a estar moviendo por el mundo hay que hay crecimiento económico importante bueno pues hay hay dificultades en algunos países pero en general Latinoamérica es un mercado en crecimiento lo mismo África y lo mismo APAC y Asia Pacífico ¿cómo será el mundo en el 2030? pues estos por supuesto estos son estudios que hacemos de viajes como les digo tenemos una presencia importante a nivel mundial y podemos medir algún comportamiento de algunas tendencias la edad promedio de la población global se incrementará de 29.6 a 33 años el wifi será verdaderamente omnipresente con las redes 5G hoteles y aeronaves ofrecerán una vista previa inmersiva entonces ahí estamos hablando de la realidad virtual ahorita les muestro hay una foto que hay donde uno va a algunas agencias y algunos sitios donde le entregan ya unas gafas y uno se puede literalmente meter a la habitación se puede literalmente recorrer el hotel con realidad virtual y puede estar mucho más seguro en el momento de la compra los sensores integrados capturan bioseñales el uso de las redes sociales alcanzará cifras alrededor del 80 90% auge la automatización digamos que todo el tema de tecnología pues sigue marcando la parada y seguimos en pro de seguir automatizando procesos en las agencias de viajes tanto offline como online es buscar hacer la tarea mucho más fácil a los viajeros esto pues lo hemos visto muchas veces ahí está lo que hemos visto en muchas partes el tema de Airbnb el tema de los hoteles hoy en día casi el 15% de la ocupación hotelera en Colombia es a través de Airbnb hay países que ha llegado al 20% el 30% de la ocupación en Airbnb el tema de la economía colaborativa es algo que digamos que luchar contra eso es muy difícil todos hemos visto lo que ha pasado con Uber y las peleas de los taxis con Uber entonces hay dos opciones o luchamos contra esto que lo veo muy difícil sinceramente luchar contra la economía colaborativa y con el ritmo del mundo va a estar muy difícil es como les decía ahorita pues seguir diciendo yo sigo con mi Blackberry yo sigo con mi Blackberry sí pero te vas a quedar solo porque ya al final nadie te va a mandar un pin porque el pin no existe entonces al final decide mirar cómo se integra las economías colaborativas cómo participa de ellas cómo trabaja con ellas y de esa manera pues lograr lograr mucho más integración en el tema de los viajes chatbot tú lo acabas de decir voy a pasar aquí rápido pero básicamente es lo mismo es el tema de los viajes uno está chateando buscando una página y está preguntando cosas y uno cree que le está contestando a una persona pero realmente le está contestando a un robot entonces son temas que ayudan mucho a automatizar procesos y a ser mucho más ágiles y aquí lo que les estaba contando de la realidad virtual esto ya existe ya están haciendo ya hay agencias que uno va y le entregan unas gafas y se mete uno literalmente a la habitación da la vuelta conoce antes eran fotos después eran videitos 360 360 unos videitos ahí virtuales y ahorita la tendencia es mucho más a decir venga póngase estas gafas y mire cómo es el hotel camine vaya vaya al mar métase a la piscina esté por ahí y vivir mucho más la experiencia del viaje cuando el cliente está ahí comprando Big Data pues antes decíamos el que tenga la información tiene el poder no ya no la información está para todos en punto tres segundos no sé la información está para todo el mundo el tema es ahora qué hacer con esa información cómo cómo a través de esta información cómo a través de la Big Data podemos enfocar mucho más los resultados nosotros por ejemplo tenemos información de quiénes viajan cuándo viajan a qué viajan si se quedan si se van cuánto tiempo entonces uno puede enfocar y sacar la mira telescópica de decir bueno yo voy a apuntarle a este tema voy a apuntarle a este destino acabamos de hacer un negocio grande con ProColombia para el tema de marca país dónde me promociono y cómo me promociono apuntarle a saber de dónde está viniendo la gente a qué está viniendo qué están haciendo cuántos están quedando y con eso yo empiezo a enfocar todas las estrategias para el mercado entonces no es tanto tener la información sino es qué hago con esa información que tengo ahí de de Big Data pues hay información de la que ustedes quieran en cualquier en cualquier negocio digamos aquí estamos hablando del tema de turismo que puede ser muy útil para el tema de los viajes pero la información que este genera en cualquiera de los sectores pues es útil para cualquier para cualquier usuario el internet de las cosas también todo es ahorita todo es todo es electrónico todo es automático las casas son automáticas uno tiene la camarita el celular perdón tiene cámaras en la casa en el cuarto de los niños en la cocina en el comedor y no puede estar en cualquier parte del mundo viendo la camarita viendo cómo está la niñera con los hijos puede prender la luz puede prender el aire acondicionado puede cerrar las cortinas puede tener todo absolutamente automatizado los zapatos que miden no sé qué cosa los relojes entonces el internet de las cosas es algo que está marcando mucho la tendencia ahí hay una hay una aplicación que es como el chazam de los viajes donde hay esto es un ejemplo de una película una película que están dando en X sitio y saca una aplicación pone en el teléfono en el televisor y le aparece dónde es desaparece en Nueva York y ahí le dice qué puede hacer en Nueva York cuánto vas lo saca a un metabuscador que le dice reserve cuánto viaja el tiquete en fin está uno ahí absolutamente conectado la maleta inteligente es una maleta que existe una maleta que se pesa sola pues que tiene entonces uno sabe cuánto pesa una maleta donde puede cargar el celular una maleta que va uno caminando y va detrás son cosas que uno ve como en las películas de futuro pero existen existen y están y se venden y hacia eso vamos entonces ser ciegos un poquito ante eso pues es complicado porque eso va a pasar hay un video ahí tú nosotras 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 ¿qué si tu entusas te cuidar de ti cuando te viaja? Amadeus Ambien Services es un único una tecnología que se encuentra entre las cosas y Amadeus y Amadeus gracias a quien eres donde eres y lo que te hace sentido para ti nosotras el servicio correcto al momento el viaje debe ser fuera de la vida para proporcionar la mejor experiencia posible maatil nosotras nosotras incluso a las cosas no quρά nosotras sus viajes cuáles cuidar de los demás. De tu casa a tu hotel y más, Amadeus Ambien Services remove the friction de tu viaje. Creo que el único contacto que tuvo con alguna persona fue el valet parking cuando entregó las llaves. Y está pasando, tampoco es algo que, no, seguramente lo que decía ahora, por lo menos la mitad de lo que aparece ahí, lo hacemos, que es el check-in en el aeropuerto. Cada vez pasamos menos por el hotel, ahora sale uno de los hoteles donde sale y ni siquiera hace check-out si no te da la llave y se va. Entonces, el mensaje es, lamentablemente, esto es muy poquito tiempo y es como uno pasar muchas cosas rápido, hay muchas cosas por mirar, por decir, hay muchas presentaciones que también podemos compartir sobre el estudio de las tribus del 2030 y hacia dónde va el consumidor del 2030 en muchos sectores y en muchos temas. Pero la idea es que la tecnología nos está arrollando, la tecnología viene más rápido que lo que nosotros vamos y si nosotros en nuestros negocios, cualquiera que sea, en este caso en el turismo, que es uno de los negocios que más rápido se adapta al tema de la tecnología, si no estamos ahí, estamos muertos. Si nosotros no nos metemos, si nosotros no buscamos en las agencias de viajes, en las páginas, buscar opciones, buscar creatividad, estamos muertos. Es muy fácil copiar cosas que tú mostrabas ahora, otro lo hace, entonces tú ya tienes que pensar qué vas a hacer, porque otro mañana pone también en los precios, que busque los mapas, tal, tú tienes que estar pensando ya en otra cosa qué vas a hacer antes de que te copien. Ese es el mensaje que les quería mandar, mira, ese mensaje que les quería mandar, si tiene alguna pregunta o algo, tenemos ahí unos minuticos, muchas gracias. Sí señor. Yo quisiera hacer un pequeño aporte de una cosa que habló Juan Francisco muy interesante y es Big Data. Muchos de ustedes en su industria, como les dijimos en algún momento los dos en la charla, tienen las bases de datos y tienen la información de sus consumidores. Yo en alguna charla alguna vez hace unos años escuché a alguien que decía el problema no es el Big Data, es cómo convertir el Big Data en Smart Data, en data inteligente, en data utilizable, en data que les permita tomar decisiones y hay que entender el valor de la data, lo que están recopilando, no es hacer un CRM por hacer un CRM y recopilar una cantidad de datos que no saben para qué los van a usar, sino realmente cómo los van a utilizar y cuál es el objetivo de la data que tienen. Creo que eso es supremamente importante y relevante. y agradecerles pues a todos su asistencia el día de hoy. Gracias. ¿Me gusta mucho? ¿Cero, cero? Gracias. Listo. ¡Ay! Mira lo que iba a dejar. Sí, es muy rápido. Mira, yo ya me iba a ir sin celular. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca y se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acercan que me llevo al mismo cielo que a la tierra me regresa. No te atranta. No te atranta. Es el beso de tu boca. Gracias.